Simplemente voy a transmitirle a ustedes, al señor Intendente, a todos los concejales, a todos los que viven en esta casa tan querida, tan... es una institución, no sé si tan querida, tan amable, tan linda, llevada con tanta fuerza por el señor Intendente, que realmente demuestra que con su juventud sabe dar, sabe dar esperanza, sabe estar en todas las cosas que tanto nos preocupan y que pone todo su esfuerzo y que lo va a poner, yo sé, siempre y que vamos a conseguir con el tiempo todo eso que él anhela y que anhelamos todos los que vivimos en esta linda Mar del Plata. Yo de Mar del Plata tengo algo más que eso. En el año 46 nació mi hijo por un acto de amor, así que desde entonces hicimos una casa también. Por eso digo que mi estado de Mar del Plata es un acto de amor y ya veo que lo que recibo ahora es más que un acto de amor, es un acto de estímulo, es un acto de decir, bueno, gracias a Dios que soy artista, gracias a Dios. Gracias a Dios, Padre Malza, que tengo el honor y el orgullo de tenerlo también al lado mío. Ese, ese es el que inspira a los artistas. A mí me inspiró tanto, me inspiró, me dio tanto ese entusiasmo, tanta fuerza para hacerlo, que era mi carrera, hacer algo también, no netamente por ambición de actriz, sino por ambición de Argentina. Yo he trabajado mucho en Argentina. Podía haber viajado, que hubiera sido muy hermoso, pero siempre quise hacer todo teatro argentino con preferencia y estar siempre rodeado con todos mis compatriotas. Así que yo no tengo más que agradecerle a usted toda la emoción que hoy siento, que es sincera, que no puede ser de otra manera, puesto que ya los años se avanzan y entonces también son los últimos dulces de la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.